El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Con la siembra de granos gruesos terminada en la provincia de Córdoba ya hay estimaciones de lo que podría generar la producción tanto en ingresos económicos como en volumen físico. Un reciente estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba estima que sobre las 7.9 millones de hectáreas sembradas la producción de trigo, maíz, soja y sorgo sería de alrededor de 42.4 millones de toneladas. Esto significaría un valor bruto de casi 13.000 millones de dólares más precisamente según el cálculo de la Bolsa serían 12.966 millones de dólares un 6% menos que en el ciclo anterior teniendo en cuenta que justamente si comparamos las dos campañas en esta va a haber menores precios en los granos y también una suba importante en los fertilizantes lo que hace que la ecuación económica sea menor. Si desglosamos un poco cuáles van a ser los aportes de la soja y del maíz que son los dos cultivos principales la soja va a aportar 6.122 millones de dólares lo que significa un 18% menos que en la campaña pasada cuando los precios estaban muy activos y un 12% más que hace que en los últimos 10 años. En el caso del maíz su aporte será de 5.642 millones de dólares un 1% menos que en la campaña pasada ahí no sufrió tanto el maíz justamente la baja de precios y significa un 102% más que el promedio de las últimas 10 campañas. Acá un dato saliente es la diferencia en cuanto al aporte económico de la soja y del maíz. Si tenemos en cuenta que en la campaña 2013-2014 y la 2015-2016 la diferencia entre la soja y el maíz fue de 4.300 millones de dólares en esta campaña va a ser solo de 480 millones de dólares lo que significa que en menos de 10 años la proporción y la participación de la soja y del maíz se ha reducido casi 10 veces. En cuanto a los impuestos y ya para cerrar el informe Córdoba va a recibir justamente por este aporte del agro 26.066 millones de pesos que es lo que va a contribuir los productores agropecuarios a las arcas de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!